El voto que presentamos es... Bueno, por respeto a usted, le voy a contar mi relación con Aníbal Gordon. Se me ha imputado esta relación. Y es verdad, tuve una relación con Aníbal Gordon. Y le voy a contar estos pocos minutos que me quedan. En agosto del 76, era un domingo, medio lluvioso, feo, y con mi mujer, con Elena, fuimos a almorzar a un lugar que se llamaba Mangyame, en Olivos. Fuimos ahí, almorzamos normalmente, y después fuimos al argentino tenis club, que es donde soy socio toda mi vida, a buscar una hija nuestra que estaba ahí, que era chica, tenía 13, 14 años. Cuando llegamos y atracamos el auto, de golpe se introdujo un hombre en el auto, le puso una pistola 45 acá, y respetuosamente me dijo, doctor Grondona, lo voy a tener que matar. Acto seguido, apoyado por otro auto, me obliga a manejar, se pone atrás, Elena al lado mío, y salimos manejando con el otro auto atrás, en dirección de Plaza Italia. Cuando llegamos a Plaza Italia, nos obligan a bajar del auto, y nos suben al auto de ellos, no sé si hay un tercer auto, nos vendan, nos ponen anteojos con vendas negras, nos ponen a la dos atrás en el auto, y no vemos más nada, y empiezan a andar. Yo calculé que no anduvieron mucho, 10, 15 minutos. Al llegar a un lugar, entran en un garage, y nos metieron capuchas, fue el momento más feo, pero dije, bueno, nos mandan a celdas separadas, y no nos vemos nunca más. Sin embargo, no fue así. Nos hicieron caminar una escalera, una escalera, a un lugar de altos, y ahí nos sacaron las capuchas, que fue un alivio enorme. Nos sentaron en dos sillas, no nos ataron nada, estaban todos llenos de armas, eran 5 o 6 personas armadas a los dientes. El lugar estaba lleno de retratitos, de marquitos, de dos grandes retratos de Hitler y de Rosas. Y en el descanso de la escalera, una metraladora pesada, como puntando hacia abajo, que quisieran entrar. Una cosa rara que había, había un diploma de Santucho, cuando se recibió, creo que de ingeniero. Entonces ahí me confundí, porque ellos dijeron que era de Sá. Y uno tiene la sensación de que todo es mentira ahí adentro. Yo decía, ¿serán de Lerp? No, parece que era un trofeo. Parece. Empezó a hablar este hombre. Hablaba, hablaba, hablaba. Nos trataron con respeto. Es decir, no hubo maltrato. Yo estaba bastante, yo estaba como enojado, estaba como violento, porque yo me había hecho la fantasía de que cuando me quisieran secuestrar, si algún día venía, no me iba a dejar tomar vivo. Pero como tenía él al lado, usted tiene otra persona al lado. No puede hacer eso que pensó. Yo pensaba, yo este auto lo estrello. Nada. En cambio, Lerp estaba muy calma. Realmente, una fortaleza. Inclusive empezó a hablarles. Eso avisaron un poco. Por ahí le pidieron disculpas porque el café era malo. Nos dieron un café. Este hombre hablaba. Hablaba contra Martínez de Hoz. Furioso contra Martínez de Hoz. Muy nacionalista. Tenía un poco un poco el lenguaje que yo localicé como... Ustedes, la gente joven, ¿se acuerdan? Había un ideólogo que se llamaba Bruno Llenta, que era un fascista, fascista muy duro. Ese era un poco el lenguaje. Y un momento horrible, un momento horrible, en un momento determinado de toda esta charla y él hablaba y hablaba, traen a un muchacho. Un muchacho joven, muy linda pinta, blanco como un avare, blanco como el papel, faltaban muchas horas de luz, vendado. Y le dijeron, todo el tiempo le decían un bichito colorado, que era su lenguaje para los comunistas o para la gente de izquierda. Bichito colorado, ¿qué te va a pasar a vos? Me van a matar. ¿Por qué te van a matar? Porque me sorprendieron. Y así era el lenguaje y hablaron con el bichito de una manera agresiva, le decían cosas al bichito colorado y el bichito colorado no decía nada. Y yo decía, este muchacho va a morir. Al rato se lo llevaron. Ah, me dijeron, ¿tenés algo que decir? Sí, por favor, un cigarrillo, le dijeron. Le prendió un cigarrillo y se lo metieron en la boca. Y se lo llevaron. Tres o cuatro veces este hombre hablaba con un general. General, se cumplió el operativo sésamo. Eso ponemos nosotros. Se cumplió el operativo sésamo. Y el general, tengo otras versiones de casos parecidos en que los generales decidían si sí o si no. aparentemente decidió que nos largaran. Y hacia las nueve y diez de la noche este hombre me dice, lo voy a alargar con tres condiciones. La primera, que cuente esto. Usted tiene que contar esto a la prensa. Reúna a los periodistas, haga una conferencia de prensa y cuente lo que pasó. Lo segundo, que vaya a ver a obispos, usted es muy así de la iglesia, y dígale que nosotros matamos a los palotinos y que nos sigan alimentando a los juristas del tercer mundo porque va a ser peor. Y la tercera, que le digo, usted por ahí me va a ver por ahí. Usted nunca me reconozca. Si usted me reconoce, usted está muerto. Si usted no cumple estas tres condiciones, usted está muerto. Nos pusieron la capucha de nuevo, nos pusieron los anteojos negros y nos llevaron a Paz Italia y nos dejaron diciéndonos no se saquen los anteojos negros hasta dentro de dos minutos o tres, se fueron y estaban al lado de nuestro auto, nos agarramos nuestro auto y volvimos acá. Yo cumplí las condiciones. Hice conferencia de prensa, salió en todos los días de la época. Fui a verlo a Monseñor Piolagui, que a Monseñor Tortolo y les conté lo que había pasado. Hice la denuncia policial porque yo le dije a él cuando me iba, yo voy a traer una denuncia policial por él. Sí, 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 ya la denuncia policial. Y ahí me dice, usted no me vio. Tres días después de mi denuncia y que salí de ahí, vinieron dos oficiales de policía a ver si yo podía colaborar con la investigación que había dado lugar mi denuncia. Me trajeron tres prontuarios a ver si podía ser estos hombres. Yo miré los tres y uno de ellos era el que me había secuestrado. Por supuesto, tenía un nombre, no sé, cualquier nombre. Y yo en un momento de duda digo, ¿qué hago? Yo había oído hablar mucho de los manllamientos. Él me había dicho, si me reconoces, vos te morís. y yo no reconocía a nadie. Vuelvo a casa, le cuento a Elena, me dice, pero qué clase de ciudadano sos. Tendrías que ver colaborar con las autoridades. Y me dice, soy un ciudadano que quiere vivir. Ahí terminó. Años después, años después, detienen a un señor 83, 84. Veo la foto en el diario y digo, ¿es el tipo que me secuestró? Se llamaba Aníbal Gordon. Ahora me entero, porque hablé con Rolando Graña hoy, que va a hacer ese punto doc el miércoles que viene, lo hacen sobre esto. Con la mía de casualidad. Y ahí me entero que estuve, porque era la gente de Gordon iba al centro de detención de autómetro de Sorletti. Yo estuve en Orletti. Lo enteré hoy. Nunca lo había visto antes, nunca lo vi después, nunca hablé con él. Tuve una relación con Aníbal Gordon. Vuelve el televoto ahora. Les agradezco Café Fashion y a Azul Noticias que me han dado estos minutitos. Vamos a mostrar la placa del televoto y después vamos a mostrar la encuesta última, de Gallup, que es la última que hay. Si la muestran, por favor. Bueno, votaron 166.584 personas. Al promedio de 8 por voto, que tiene que haber trabado locamente, hay 1.300.000 personas que quisieron votar esta noche en este episodio. Pueden haber sido Buenos Aires o no, porque votaron el que querían. 52% para Graciela Fernández Mejides, 28% para Rucau y 20% para Pati. Pero como yo les decía, esto no es una encuesta, es una forma de participación. La gente se desahogó, votó, en números que nunca vino la clave, ni por comparación. La más alta fue 90 y pico de mil y hoy fue ¿cuánto? 166.000. Es una cosa impresionante. Fíjense que la encuesta no coincide con esto, por eso le digo, ojo, que las encuestas son las que miden científicamente. Las vamos a poner en tape y fíjense, esto es de Gallup, ¿no? Hecha, hoy se presentó, así que más, están empatados. Mejide Posse 35%, Rucausola 35%, Pati Dreyfus 13, ¿no? Son 13, 13% y los demás. Eso es lo que hay. Y me despido con estas palabras. No todo es igual. Votar es elegir o lo mejor si uno es optimista o el mal menor si uno es pessimista. Y si uno no vota no tiene derecho después de reclamar. Porque si uno no participó ¿qué derecho le queda? El jueves que viene tenemos el debate presidencial. Hasta el jueves.